Los colectivos no están funcionando, los trenes tampoco están funcionando. Aquellos que vayan a tomar vuelos en el día de hoy, sepan que hoy no lo van a poder hacer y que mañana, cuando empiecen a tomar vuelos, van a tener alguna demora por reprogramaciones. Entonces, colectivos, trenes y aviones no funcionan. Subtest tampoco están funcionando. Los taxis, hoy a la mañana hicimos el ejercicio de llamar a las compañías de radiotaxi y te decían, mirá, la verdad que la demora es importantísima, no tenemos disponibilidad de autos. Entonces lo ponemos en amarillo, porque funcionan mientras tengan combustible y también dependiendo de la disponibilidad de cada uno de los vehículos, si llamas a un radiotaxi. Residuos, no los saquen en el día de hoy. Igual, mucha basura en la ciudad. Se pidió que no se saque. Hoy no hay recolección de residuos. Bancos no van a estar operando en el día de hoy. Primero porque adhieren al paro, pero tampoco porque hay clearing. Tampoco hay transporte. El transporte los afecta directamente. Hablamos de las estaciones de servicio, lo mismo, idéntica situación. No están operando en el día de hoy. Los tribunales y todo lo que es administración pública también están rojos. Cocina operativa en este martes 31, el mapita del paro que te estamos contando. Escuelas, están abiertas. Si los profesores llegan, si los maestros llegan, están analizando la posibilidad. Creo que casi todas las escuelas no están computando las faltas. Claro, eso te va a decir. Que esto es clave, ¿no? Está muy bien. Con respecto a estatales, no todos adhieren. Igual la administración pública en líneas generales está cerrada en el día de hoy. Y hospitales lo ponemos en amarillo porque solamente y como corresponde están atendiendo las guardias y también está atendiendo el SAME. ¡Gracias!